Ah, es todo el amor, Chispita, es una canción que envuelve de alegría al corazón. Chispita, muy sola quedó, Chispita, jamás entendió en dónde su pasado se perdió. Pero, Chispita, no llores por favor, piensa, Chispita, que no todo es dolor, sueña, Chispita, y no tendrás temor, y así un día, Chispita, regresará el amor. Una cosa en la barriga y no pregunté qué había de cenar. De todas maneras, ¿te estás dando cuenta de lo que hay? ¿Qué pasa? Esa no es manera de contestar. Yo, yo como de todo, ¿ustedes comen de todo? Haces muy bien, siempre hay que comer de todo. Pero es que esta noche, sinceramente, no sé si tendría apetito con lo que me está pasando. No, no, ustedes no entienden por qué siempre se sientan aquí, y no saben que es la primera vez que me pasa. Estuviste sentada aquí una noche. Ah, sí, la noche en que la señorita Irene tuvo la pataneta. El malestar. Una cosa es estar sentada con dos mujeres, y otra que estén los hombres de la casa. Y además un cura, porque los curas son muy útiles. Bueno, gracias por la parte que me toca. A mí los curas me gustan por una cosa. Que a todas las personas uno les cuenta algo, y enseguida van y se lo dicen a todo el mundo. En cambio, los curas son tan discretos. ¿Podrías empezar a comer y callarte la boca? Sí, señor. Yo sé que los niños no deben de hablar en la mesa. ¿Y entonces, por qué hablas? No sé. Es que los veo a todos juntos y me vienen ganas. Entiendo, Isabel. Las circunstancias son especiales y está sobre excitada. ¿Y estar sobre incitada es algo? Bueno, no, no es un pecado, es un... No es un detalle. Ay, qué alivio, ¿no? De verdad que sí. No es un pecado. ¿Y qué te ha parecido la cena? Isabel dijo cosas chistosas, ¿no? Abusó de su gracia. Demasiada conversación para una criatura. Pero no sé si habrás observado, además, que tu papá, tu hermano y el padre Eugenio le celebraban todo lo que decía. Al principio todo. Hay gente que soy y de las buenas tareas que hago. Una manera de ganarse la voluntad de tu papá. Sí, claro. Papá se ponía muy contento con los elogios que me hizo. Mira, cuesta muy poco elogiar a la gente. Sobre todo cuando lo hacen para sacarle ventaja al elogio. Voy a bañarme. Bueno, mientras tanto te dejaré preparados algunos problemas. Así los resuelves mañana por la mañana. Tengo que salir muy temprano. Está bien. Señorita. Isabel es más bonita que yo. Ah, mira, la belleza es algo muy subjetivo. ¿Subjetivo? A veces está en aquel que es contemplado. A veces está en el que contempla. No entiendo. Ya lo entenderás. ¿Estás nerviosa? Un poco. ¿Si la cena ya terminó? Sí, ya sé. Y todos hablaban y se reían conmigo. Y estoy feliz, feliz. Ay, pero es que los nervios que tengo son por otra cosa. ¿Qué te pasa? Quiero hablar con la señorita Irene. Hablar de algo. Pero no me animo. ¿Y por qué no? Es que ¿qué tal si se enoja? ¿Y por qué tendría que enojarse? Bueno. ¿Pasa algo? Isabel quiere hablar con la señorita Irene. Ay, a lo mejor no le gusta. Pero tengo que decidirme. Miedo. A mí no me dan miedo las personas. A mí me dan miedo los pensamientos. Tus pensamientos, Gloria. ¿Los míos? Hoy, durante el día, te encontré melancólica y desanimada. Pensé que te sentías mal. Isabel me dio la clave. ¿Y cuál es la clave? Hoy, en esta casa, alguien habló del casamiento del hijo del señor. ¿Ha sido esa la causa de tu tristeza? ¿No? ¿A quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre y no me miras de frente? Gloria, yo no soy quien para juzgar tus sentimientos. Si yo fuera el hombre que te quiere, tendría mis derechos. Pero, solo soy tu amigo. Bueno, por lo menos esa es la única forma en que podría considerarme. Y, como amigo, vuelvo a darte un consejo. ¿Un consejo? Los dos no podemos volar tan alto. ¿Con qué alas, Gloria? No sé lo que quiere decirme, Rogelio. Ojalá no lo supieras. Eso quiere decir que me habría equivocado. Pero piensa, la equivocación no es mía. Si no, tuya. ¿Mi equivocación? Mira, Gloria, cada mujer debe interesarse por un hombre igual a ella. Y el joven Juan Carlos no es como tú. ¡Ay! ¡Cuánta fantasía! ¡Cuánta imaginación sin sentido! Hay una novia. La novia es como él. ¿Qué otro remedio te queda? Rogelio, ¿cuándo me he interpuesto yo en el camino del joven? Gloria, eres linda, buena, inteligente. Pero cada uno debe ocupar el lugar que le corresponde. señorita, ¿qué? Yo quería hablarle de algo. ¿Te parece que es hora? Mejor deberías de estar acostada. Pero es que me gustaría dormir. Primero tuve la cena y pues ahora no tengo sueño. Sí es eso por la sobre-incitación, ¿verdad? Sobre-excitación. Ah, sí. ¿Qué le pareció la cena? Pura rutina. Nunca me preocupa mucho por lo que ceno. Ah. ¿Y le hizo bien su medicina? No tenía por qué haberme hecho bien. Me tomo preventivamente. Claro. Claro. Bueno, ¿piensas quedarte así toda la noche? Es que quería preguntarle una cosa. Te pasas la vida preguntando cosas. ¿Puedo? Si no es una tontería de las tuyas. No, no es una tontería. Ay, no. Pero si se enoja. Ay, si piensas que voy a enojarme, mejor te callas. Bueno, señorita, déjeme hablar, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Mire, hoy usted me mandó a buscar un frasquito en su bolsa. Ya lo sé. Y al buscar el frasquito, sin darme cuenta como estaba ahí, pues la vi. ¿Viste qué cosa? Ay, no, es que... Bueno, no quiero meterme en un lío. Bueno, yo tampoco lo quiero, pero es tu costumbre. ¿Qué viste en mi bolsa? La, la fotografía de una niña. Isabel. Vi en su bolsa la fotografía de una niña. Isabel, ¿con qué derecho te metiste? No, 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 por favor, no me regañes. Lo hice sin querer. Vi la fotografía de pura casualidad. Supongo que tendré que creerte. Bueno, tengo la curiosidad, pero no es una curiosidad mala. También tendré que creerte. Por eso quería preguntarle. ¿Quién es esa niña? Que me preguntes eso, me parece una impertinencia. Es una niña muy linda. ¿Es algo suyo? Mira, déjame trabajar. ¿Es su hija? ¿Cómo se te ocurre? Nunca estuve casada. Y nunca tuve una hija. Ah, entonces es su nieta. Isabel. Ay, perdóneme. La abuela viene de la mamá. Sin mamá no hay abuela. ¿Lo, lo sabía? Preguntas cada cosa. ¿Eso es sobrina? Nunca tuve hermanos. Le pasa lo mismo que a mí. En eso nos parecemos. En eso. Porque en lo otro usted es mucho más grande y mucho más bonita. ¿Es la hija de alguna persona que es su conocida? Se supone. ¿De alguna amiga o de algún amigo? Isabel, eres una máquina de hacer preguntas. Una máquina insaciable. Todo debe tener su límite. Especialmente la curiosidad. Bueno, pues yo pienso. Tal vez ella puede ser hija de su amigo Ramón. ¿Quién te ha hablado de Ramón, eh? A veces la llama por teléfono. Estuvo en la casa y además usted lo recomendó para el empleo. Por eso era que yo decía. Estás diciendo demasiado. ¡Vete! Sí, claro. Pero señorita, no le pregunté para que se enojara, eh. Sino porque la quiero y me gusta saber qué le pasa. Me pasa que estoy cansada de tanta pregunta sin sentido. Oiga, esa niña, ¿cómo se llama? No te lo voy a decir. Pues tiene cara de llamarse Lupita. Hola, ¿cómo te va? Súper. ¿Y eso qué quiere decir? Muy bien, tuve tantos regalos. Ah, sí, ya supe. Regalos de todo el mundo. Menos del señor de la mora. No, pero sí, don Alejandro me recibe una sorpresa. ¿Una sorpresa? Ajá. Vamos a ver. ¿Y cuál fue esa sorpresa? Anoche se tenía en la mesa del comedor. Ajá. Ese fue su regalo. ¿Esa fue la ocurrencia que tuvo? Pues muy generoso, muy inteligente el señor de la mora. Ajá. Hola, ¿y también? ¿Cómo te fue anoche? Muy bien, le estaba contando a José. La pasé súper. Y estábamos en la mesa don Alejandro, Juan Carlos, Lili, Irene y el padre Eugenio. Pero lástima que solo haya sido por una noche. Ay, pero ya cambiaron las cosas. Voy a decirle a Lola lo que comimos en la cena de anoche. Ajá. ¿Ha visto, José? ¿Qué, Lucía? Anoche. Usted me habló irónicamente del señor de la mora. Que cómo no le había hecho un regalo a Isabel. Ya ve. Ya a Isabelita le dijo lo que ocurrió. Ah, sí, sí. Por supuesto. Claro que la cena de anoche no fue un regalo. Sino una limosna. Ay, José. Si toma usted las cosas de esa manera tan antipática e injusta. Por favor, perdón. Antes de que se vaya, quiero contarle algo precisamente muy especial del señor de la mora. Es que no me interesa nada de lo que me diga. Pues debería interesarle. Porque Isabelita estuvo dentro de ese episodio. ¿Cuál episodio? Alguna vez le hablé de mi deseo. Esta imaginación que uno pone en marcha. Que es toda una esperanza. Que es toda su vida. Le dije que adoptaríamos a Isabel. Para vivir con ella. Yo le agradecí ese hermoso gesto, José. Pero el gesto estaba más allá de mis sentimientos. ¿Usted la quiere como una hija? ¿Así es? Entonces, ¿no se detuvo a suponer como Isabelita recibiera mis intenciones? Propósitos hermosos, pero sin madurez. ¿Habló de ellos con Isabel, acaso? No creí que podía haberlo hecho. Pues yo lo hice. ¿Hizo qué? Le dije a Isabelita que la quería como a mi hija. Como a nuestra hija. Y me atrevo a pensar que... Que la niña se emocionó mucho. Le dije a Isabel que la íbamos a querer como a nuestra hija. Ella se emocionó mucho. Pero, José, ¿cómo se atrevió a hablar con la niña de algo que... Que solo le puede traer confusión a esa cabecita? No entiendo por qué lo hizo. Pues para que ella lo hablara con usted. Pues no le habrá interesado tanto ese proyecto porque ni siquiera me lo comentó. No se lo comentó porque el señor de la mora se lo había prohibido. Eso es mentira. Pregúntaselo, Isabelita. ¿Con qué derecho el señor de la mora se atreve a detener un mensaje que yo le envío a usted? Mentira, José. Es mentira. ¿Esa fue la cena? Sí, muy sabrosa. Ay, así que tres platillos. Tres y un postre. Ay, qué bueno. Menos no podía esperarse de un caballero intachable y generoso como don Alejandro. ¿Te los comiste todos? Bueno, solamente probé un poquito de cada uno. Nada más que un poquito. Ay, niña, qué desperdicio. Isabelita. Aquí la niña estaba explicándome al detalle su menú de cumpleaños. Quiero hablar con Isabelita. ¿Puedes dejarnos un momento, por favor? ¿Por qué, Lucía? Porque quiero formularle una pregunta personal a Isabel. Ay, Lucía. Quiero a la niña tanto como tú. Y todo lo relacionado con ella me interesa. Bueno, está bien. Pero no le vayas a contar a nadie de lo que vamos a hablar. De acuerdo. Isabelita. Isabelita, ¿José te dijo que deseaba ser tu papá? Pues, sinceramente no me acuerdo. ¿José? ¿Papá de Isabelita? ¿Y por qué? Por favor, Lola, silencio. Isabel, te acuerdas perfectamente. Además es tarde para mi barrio. José me dijo que quería adoptarte. Oye, Lucía, estoy preguntándote por qué no entiendo nada. Lola, ya que te quedaste. Que sea sin abrir la boca, por favor. Está bien, Lucía. Isabelita, ya lo he sabido todo. José te habló de que serías nuestra hija, ¿no es cierto? Dímelo, Isabel. Isabelita, vamos. Mírame, por favor. ¿Te habló de eso, José? Sí. Sí. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no me lo dijiste, Isabel? ¿Porque a alguien se lo había prohibido? Sí. ¿Y quién lo hizo? No, Lucía, yo no quiero hacer más líos. Es que ya no puedes esconder la verdad, mi vida. Ya lo supe todo. ¿Te lo había prohibido el señor de la mora? ¿Y quién es él para meterse? Isabel, ¿te lo había prohibido él? Sí, Lucía. Ya me lo hiciste decir. Otra vez me meteré en un lío. Siempre es igual. Siempre me pasa lo mismo. Ay, señor. Ay, madre mía. ¿Desde cuándo habla sola? Ay, es que usted no se imagina, hermana. ¿Qué te pasa? Otra vez me metí en un lío. ¿En otro? Ajá, en otro. Eres infatigable. Siempre es igual. Siempre es lo mismo. Si una mujer me inspira compasión, a esa compasión no puedo entregarle mi felicidad. Y todo esto tan lamentable que está ocurriendo, había que elegir, padre. O el sacrificio de Lucía, o mi sacrificio. Por supuesto triunfó el egoísmo. Elige a Lucía. Por supuesto, padre. Bueno, entonces no triunfa el egoísmo, sino el sentido común. ¿Aprueba usted mi crueldad? Nunca es cruel el que elige la verdad. ¿Eh? Me alegro que lo tome así. Alejandro, yo soy un hombre. Entonces, nada de lo que siente el hombre me es extraño. ¿Qué te fue mal en la escuela, Isabelica? ¿Qué te pasa? Nada. Entonces, ¿por qué esa cara? Buenas tardes, padre. Parece que no son tan buenas. ¿Te pusieron mala nota en la escuela? No. Entonces, ¿qué te ocurrió? Bueno, esta niña es un problema permanente. ¿Y ahora qué le pasa? Pues, ¿quién sabe? Pues sí, padre. En cuanto vea a Lucía, le hablaré de mis sentimientos. Lo felicito, Alejandro. Gracias, padre. Pero más allá de nosotros queda una mujer que sufre. Dolor de Lucía, dolor de Pilar. No todos pueden ser felices al mismo tiempo. Lo dejo, Alejandro. ¿No nos acompaña a comer? Lo haría con gusto, pero espero gente en la parroquia. Un bautismo. Lo acompaño a la puerta. Gracias. Claro, he tomado una decisión. Todavía falta saber cómo me reciben. Será con mucha alegría. Así es, Pedro. Yo también. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias. Me das las gracias. ¿Y acaso estamos cometiendo un error? Irene, cuando uno repara daños, ¿qué error se comete? Es que el matrimonio no es un episodio de todos los días. Claro. Nosotros no vamos a casarnos todos los días. Perdóname que te haga una pregunta. Dime. ¿Pensaste en alguna fecha? Aún debo de resolver algunos asuntos. No menos de dos meses. Tendrás que comunicarle la noticia a tu jefe. Ay, no será nada fácil. ¿Por qué nada fácil? Es tu jefe, no es tu dueño. Desde hace tiempo he vivido en la casa y debo abandonarla. No, no, abandonarla no. ¿Cómo dejarías un empleo que te paga tan bien? Si voy a cuidar a tu hija, necesitaré convivir con ella. Seguirás dando lecciones particulares con un determinado horario. Ay, pienso en la entrevista con don Alejandro y tiemblo. Claro, lo mío no es una falta. Sin embargo, así parece. ¿Qué te pasó? Vamos, hay que contarlo. Para eso estamos los amigos. ¿No sabes si ya se fue el padre Eugenio? Sí, hace un rato. Bueno. Pues ha llegado el momento. ¿El momento de qué? ¿El momento de qué? ¿El momento de qué? De tener una conferencia con don Alejandro. Ja, tus conferencias con don Alejandro suelen terminar como cañonazos. Bien, dime, ¿qué he pasado hoy? Ay, Rogelio, no me tiene un lío. ¿Otro? Pero por favor, Linares. En el mundo uno puede equivocarse o no. Cuando hay que tomar decisiones, las debe de tomar. No hace falta que me consulte siempre. ¿No tiene mi confianza? Bueno, pues entonces resuelva los problemas. Está bien, hasta mañana. Dino Alejandro. ¿Viniste a explicarme los motivos de tu preocupación? Sí, señor. Porque no nos ofreciste café. Eso ha sido un síntoma muy grave. Porque me metí a otro lío. No me sorprende en absoluto. ¿Cuándo será el bien que no lo hagas? A ver, ¿cuál? El otro día usted decidió que no le dijera a Lucía lo que le había dicho José. Eso de que me adoptara como hija. Era una orden estricta. Y supongo que la habrás obedecido. Bueno, bueno. Deja de rotar el mueble, vas a gastarlo. Señor. Hoy tuve que decírselo a Lucía. ¿Qué tuviste que decírselo? ¿Por qué tuviste? ¿Quién te obligó? Ella lo hizo. Por favor. ¿Cómo pudo haberte obligado ella si no lo sabía? Sí, señor. Lo sabía. Si lo sabía es porque se lo contaste. Antes se lo había contado a José. Ah. Fue José. Y por supuesto cuando empezó a asunzacarme y asunzacarme, pues tuve que confesárselo todo. Claro. Tuviste que confesárselo todo. ¿Bueno? Él te autorizó a contestar el teléfono. Es que... A ver. ¿Bueno? ¿Quién? Ah, Lucía. ¿Lucía? Sí, estábamos de conferencia. Enseguida te lo paso. Señor, Lucía quiere hablar con usted. Bueno. Sí, Lucía, dígame. Alejandro, perdóneme que lo moleste, pero tengo urgencia de hablar con usted. Porque le ha ocurrido algo que me desagrada mucho. No se imagina cuánto me desagrada. Ah, ¿sí? Supongo. ¿Puedo ir ahora mismo? Yo también tengo interés en aclarar las cosas. Salgo para allá. ¿Qué le dijo? Lucía está muy molesta. Voy a verla. Y de acuerdo con lo que me diga... ...hablaremos cuando yo regrese. Ya lo sabía. Ya me parecía. Otra vez en un lío. Mala pata que tiene una. Con lo bien educada que es. Tu actitud me parece increíble. ¿Por qué dices eso? Pues cada vez que hablabas del señor de la mora... ...se iluminaba la cara que era una belleza verte. Pero ahora hablaste con él y se te oscureció. ¿Y te parece que no tengo motivos? José le había hecho una confidencia a Isabelita. Una confidencia que se refería a mí. ¿Con qué derecho intervino? Además, esa conducta suya tan caprichosa... ...ahora se agrava por las circunstancias. ¿Cuáles son? Alejandro me ayudaba, me acompañaba al médico para mi tratamiento. ¿Luego un día resuelve hablarme de amor? Eso es lo que dijo Isabelita. Pero tú sabes cómo vuela la imaginación de esa niña. Es que no hubo exceso de imaginación, Lola. Iba a hablarme y... ...no lo hizo. Y justo no lo hizo cuando iba a reaparecer Pilar. La cosa se junta con la otra, ¿no ves? Lucía, yo ya me di cuenta. ¿De qué? Si el señor de la mora le prohibió a Isabel que te comentara los propósitos de José... ...eso de la adopción y todas esas cosas... ...entonces la cosa está clarita. La cosa está clarita. Está celoso de José. Por eso le pidió a la niña que cerrara la boca. Entonces, si está celoso... ...eso quiere decir que piensa en ti y el corazón le hace piqui piqui. El corazón de Alejandro empieza a parecerme más bien algo inconstante. Es que hay algo que tengo aquí, Lola, y no puedo quitármelo. ¿Qué es? El regreso de la otra. Lola, la señora directora quiere hablar con usted. Pero es que ahora estoy hablando con Lucía. Para la señora directora, ese no será un motivo. Vaya a verla inmediatamente. Siempre las órdenes, siempre las órdenes. Ayudate, señor. Vamos a tener una larga conversación. Señor, pero es que esta vez no fui indiscreta. Siempre lo eres. No, esta vez no. José le dijo a Lucía que había hablado conmigo. Y entonces ella me preguntó para saber si era cierto. Pues suena confuso. Bueno, pero ¿qué pasa aquí? No, nada, nada, no. ¿Loria necesitaba alguna cosa? No, señor. Bueno, ¿qué hace aquí entonces? Váyase. Sí, señor. Puede ser que tengas razón y que Lucía efectivamente te haya obligado a confesarnos. Eso lo comprobaré dentro de un rato, cuando haya ido a verla. Porque conseguiste una cosa. Una cosa que nunca había ocurrido hasta ahora. Me habló de mala manera. Lucía, a ti te lo veo. Bonita hazaña, ¿no? Gloria, por qué me hiciste señas. Porque tú no sabes lo que pasó. ¿Qué pasó? Por culpa de colecto. Pero, ¿qué te hizo este inocente? No, ni le digas inocente, porque mira lo que ha hecho. Mírate. ¿Y este trapo todo roto qué es? Este trapo todo roto, ya no es. ¡Era! Pues que era. Una camisa nueva de cera del señor Alejandro. ¿Quién la destrozó? La acababa de lavar y estaba colgada. Don Alejandro la había usado solamente una vez. Me contó Flora, ¿qué ha pasado con la camisa nueva del señor? Eso ha pasado. Dios mío. Parece que lo hubieran pasado por una máquina de picar carne. Sí, la máquina de picar carne ha sido poquito. Ay, no, no se puede acceder en falso a un animalito tan pequeño. Pero ahora ha sido un animalito del demonio. Lo encontré en el jardín cuando arrastraba la camisa por el pasto. Eso ha hecho el pobrecito. Ay, no lo llames así, Isabelita. Siempre he criticado la presencia de este animal en esta casa. Mira nada más cómo queda con la camisa. Convertida en un montón de hilachos. Ay, Coquito. ¿Cómo fuiste capaz de hacer esto? ¿Qué te pasó? Le pasó lo que le pasa siempre. Es un travieso. No lo hace porque es malo. No, no es malo, pero lo hace. Seguramente en un día o dos el señor Alejandro me va a pedir la camisa para ponérsela. ¿Y qué hago? Y si uno se la enseña así, primero le viene el ataque, después corre al perro, luego te corre a ti y luego a todo el mundo. Ay, no creo que el señor Alejandro pueda hacer ese escándalo por una simple camisa. Es que no es una simple camisa, Isabelita. Es una camisa nueva y es de seda. Le habrá costado una fortuna. Ay, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer, Isabel? Bueno, pues como primera medida hay que pedirle paciencia. ¿Pero cómo vamos a pedirle paciencia al señor? Tengo una super idea. Ay, es, a ver, estoy camblando. Yo sé dónde el señor Alejandro y el joven Juan Carlos compran sus camisas. Todos lo sabemos. En esa tienda de ropa para hombres. ¿Está cerca de aquí? Ajá. Todo está listo. Ay, Dios mío, ¿cómo se hacen enseguidita las personas mayores? ¿Cómo que todo está listo? Cuando uno compra una cosa que le queda chica o le queda grande, ¿no va a ir a cambiar? Bueno, pues que Rogelio vaya con esa camisa a la tienda y que se la cambien por otra nueva. Ay, ¿sabes? ¿Pero cómo se te ocurre? En la tienda llevo esta camisa, toda hecha trizas, y les pido que me la cambien por una nueva. De la primera patada, atravieso la vitrina. ¿Ustedes creen que no querrán cambiarla? ¿Cómo la van a cambiar así como está, hecha, girones? Si ya no sirve para nada. Entonces tengo otra idea. Ay, yo tal vez con una de tus ideas para que nos pongamos a temblar. ¿Qué idea es esa? Mira, vamos a la tienda llevando la camisa. Sí. Y les pedimos que nos vendan otra idéntica. Bueno, eso ya tiene más sentido. ¿Y con qué dinero lo vamos a pagar? Bueno. A mí me queda algo de dinero. Bueno, yo tengo muy poquito, ¿eh? Gaste casi todo. Y hasta que no cobre el saldo de esta quincena, pues no voy a tener. ¿Para qué lo gastaste todo? Siempre hay que tener una reserva para estos casos. Ah. Además del lío en que nos metes, me criticas que me gasté mi dinero. Bueno. Tampoco tengo yo. Ya ni me alcanza para cigarros. Ay, pues hay que ser un poquito ahorrativos. Ay, Isabel, es que últimamente he gastado mucho. Y yo también. Sí, claro. Ahora van a echarme en cara los regalos que me han hecho. Ay, no, no. Nadie te ha echado en cara nada. Sencillamente estamos haciendo cuentas. Sí, señor. Eso es lo que tenemos que hacer. Yo tengo... 400 pesos. ¿Y tú? Pues, aquí está. 300. ¿Y tú? Yo, déjame ver. Sí, me quedarán como 500 pesos. Déjenme calcular. Déjame calcular. 400 y 300, 700 y 500. Ya está. Tenemos 1.200 pesos. Con eso alcanzaste para comprar un traje. Isabel, no sabes lo que dices. Yo no entiendo mucho de esto. Pero mis camisas son baratas. Las del señor es así, que son muy caras. Cortarán un dineral. A ver, todo tu dinero, a ver. A ver, denme más. Ya te di todo lo que tengo. Bueno. ¿Qué vas a hacer con eso? Voy a la tienda. Les digo, a ver, denme una camisa igualita a esta. La pago y la traigo. Isabel, a mí me parece un desatino. Pues sí, claro, porque me diste todo tu dinero y te quedarás sin nada hasta que te paguen el fin de mes. No, no pienso en que me quede sin un centavo. Pienso que no alcanzará, niña. Ay, por favor, sin tener ello de camisa. ¿Y ahora qué vas a hacer? Primero voy a envolver la camisa vieja. Dame una bolsa o un papel, algo así, ¿no? No, no es vieja. Está rota. Bueno. Ya después me acompañan a la tienda. Pero yo no puedo salir a esta hora. Tampoco yo. Bueno, pues entonces iré sola. ¿Y quién te dará el permiso para salir? Don Alejandro fue a ver con Lucía y la señorita Irene no está. ¿Salió? Se llegan a averiguar que saliste sin permiso. Bueno, yo les digo que fui a tomar un poquito de sol y ya. Dentro de un ratito estaré de vuelta con la camisa nueva. Ay, esta vez. Ay, esta niña no es una niña. Es un tanque de guerra. Ay, esta niña no es una niña 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 ni Adelante Con permiso señora Vengo porque usted me ha llamado, ¿eh? Lola, esta quincena Hemos gastado cinco docenas de huevos Más que en la quincena anterior No deja de sorprenderme Y quiero que me lo explique Ay, señor, es que ocurrió un accidente ¿Qué pasó? Bueno, en un canasto, junto a la puerta de la cocina Había tres docenas Tuve la desgracia de tropezarme y caer sobre ellos Imagínense, no pude aprovechar ni uno Pero, claro, si usted quiere descontármelos de mi sueldo Puede descontarlos, ¿eh? Yo sé lo que tengo que hacer con su sueldo Entonces, por favor, no me dé indicaciones Ese incidente justificaría tan solo El gasto de tres docenas Y las otras dos docenas de huevos No las rompió usted sentándose sobre ellas No, señora Pero haga memoria ¿De qué? El pastel que hice para la fiesta de Isabelita Bien que se lo comieron, ¿eh? Solamente se salvaron las velitas Pues ese pastel me llevó una docena ¿Y a usted no le parece excesivo Emplear una docena de huevos Para un pastel de cumpleaños? No, un momento, señora Depende del cumpleaños y depende del granjero Porque de esta manera Solo queda un déficit de una docena ¿Una docena? ¿Qué es el trabajo de...? ¿Cuatro gallinitas nada más en dos días? Supongo que no vamos a entrar en una polémica Yo con usted no mantengo polémicas Doy mis órdenes y usted las obedece Buenas tardes, hermana Buenas tardes Podré ver a Lucía Hace un momento la vi en la cocina ¿Quiere que la avise? No, hermana Aquí la que siempre avisa es LOL Con permiso La última vez que nos vimos fue en su casa Lo recuerdo La suya fue una visita inolvidable ¿Debo tomarlo como incumplido? Al contrario Ya sabe usted lo que pienso acerca de esa actitud suya Tan insólita y tan desagradable Ah, desagradable tal vez Pero no la llame insólita Que uno se defienda cuando la atacan Eso no es insólito Yo no lo ataqué Si prohibirle a Isabel que contara una historia No es un ataque, señor de la Mora Entonces, ¿qué es? Soy el responsable de Isabel Y lo que le ordene equivocado o no Es asunto mío Eso ocurrirá en su casa Pero ahora estamos aquí El orferinato es tierra de nadie Tierra de nadie, no Es la tierra de Lucía José Sí, hermana ¿Qué pasa con ustedes? Es que creo que los dos buscamos lo mismo Pero mis armas son más honestas que las del señor de la Mora Una docena de huevos para un pastel es mucho ¿Qué se piensa? ¿Qué se ha atraído? Ay, pero bien que le canté en la cara lo que pensaba Una docena de huevos Tres docenas de huevos Cinco docenas de huevos Pase Buenas tardes Ah, es usted ¿Cómo dice que le va yendo? Buscaba a Lucía Está en la cocina, no tardará en venir No, si puede avisarle que ha llegado Sí, señor, pero antes quisiera aprovechar este momento para disculparme ¿Disculparse de qué? Pues con lo del cumpleaños de Isabelita Creí que usted no le regalaría nada Y pues derramé sobre usted algunas opiniones injustas Sí, sí Supe que había puesto en duda mi cariño hacia ella Mi buena memoria para acordarme de su cumpleaños Y mi generosidad para regalarle algo Ay, cómo es la gente, siempre va con cuentos También, Lola, ya que estoy aquí Quiero aprovechar este momento ¿Para qué? Usted Sobre todo en lo que a mí respecta Tiene la mala costumbre de prejuzgar Lo haga, Lola Perdóneme Que usted haya sentado a la niña a su mesa Fue un gesto que habla maravillas de su sensibilidad Gracias Claro que a mí, con todo respeto Se me ocurre una cosa ¿Por qué no se deja de tonterías Y hace que se siente con ustedes todos los días, para siempre? Es que no estima la felicidad de Isabelita Por supuesto Pero también estimo la disciplina de la familia Buenas tardes Buenas tardes Bueno, supongo que ustedes no me necesitan, ¿verdad? Con permiso Lucía Supongo que nuestra conversación no será tan sencilla como de costumbre No No será tan sencilla Gracias Hasta luego, señor Mitterrande Buenas tardes Buenas tardes Esto es una camisaría, ¿no? Así es Bueno, quiero enseñarle una cosa A ver Mire ¿Tú sabes qué me dice de esto? Ya se sabe lo que podría decirte ¿Qué le pasó? Bueno, dígame ¿Puede ser qué? ¿Que el señor de la mora la haya comprado aquí? El señor de la mora es cliente nuestro Y además Esta camisa es de nuestra casa O era Ah, pero mire, joven Es que usted no se imagina lo que ha pasado Ya lo estoy viendo La camisa estaba colgada secándose Le agarra un cachorrito que yo tengo Pero él no le hace mal a nadie Por lo menos el daño se lo hizo a la camisa Usted ya sabe cómo son esas cosas El señor de la mora viene Pregunta por su camisa Y se arma la grande Sin ninguna duda Bueno, por eso yo pensé llevarle una camisa nueva Y enseñársela en vez de esta Muy razonable También pensé ¿No podría cambiarme esta camisa por otra? Pequeña, podría cambiarte una camisa por otra Pero no una camisa por los pedazos de esta Muy razonable Por eso pensé otra cosa ¿Qué cosa? Tiene una camisa igual a esta Me la vende, se la pago y me la llevo Sí, tenemos en existencia Que alivio, envuélvamela Aquí está el dinero Tome Pequeña, pero... ¿Pero qué es lo que me das? Pues mil doscientos pesos que juntamos en la casa Bueno, pero... Esto no alcanza Es una camisa fina y vale mucho más ¿Mucho más? ¿Cómo cuánto más? Bueno, esta camisa está en cinco mil pesos ¿Cinco mil qué? Pesos Bueno, ¿y no podría hacerme una rebajita? Criatura, por más rebajita que te hiciera No llegaríamos ni remotamente a este dinero que me estás dando Ay, qué lío, Dios mío Qué lío Bueno, pues me llevo mi camisa Bueno, por favor, si el señor de la mora viene a comprar algo No le diga que el perrito se comió la camisa, ¿sí? Guardaré el secreto Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo es que una camisa pueda valer cinco mil pesos? Pues el hombre me lo dijo Ay, ¿ahora qué vamos a hacer? Conseguir que alguien nos preste No tengo a nadie a quien pedirle Pero yo sí Tengo una gran idea Ay, tú y tus ideas, Isabelita ¿Ya regresó don Alejandro? Todavía no Entonces puedo hablar por teléfono sin tener que salir de la casa ¿A quién vas a hablarle? Ese es un secreto Gloria, vamos juntas Y mientras yo hablo tú vigiles para que la señorita Irene no me vea Ven, vamos, vamos No hay que perder el tiempo, pronto Ay, y siguen los míos Y siguen, y siguen ¿Pero hasta cuándo? ¡Pero hasta cuándo! ¡Pero hasta cuándo! ¡Pero hasta cuándo! No hay que perder el tiempo Mira, vamos a llevar uno, ¿pero hasta cuándo? ¡Pero hasta cuándo! ¡Por hasta cuándo! Bueno. Ah, Isabel, sí. ¿Qué te pasa? Padre, padre, necesito que me salve. Es que estoy en un gran lío. ¿Otro? ¿Pero qué ha ocurrido ahora? No, no, por teléfono no puedo decírselo. Ay, es que sí, en cualquier momento aparecen los moros en la costa. Sí, y la señorita Irina es la más grande de todas las moras. ¿Puede venir enseguida antes de que vuelva el señor Alejandro? Gracias, padre. Ah, por favor, no se le olvide el dinero, ¿eh? ¿Dinero? Ahora nuestros diálogos habían sido tranquilos y cordiales. Sí. Parece que hoy vamos a conversar de otra manera. Bueno, la culpa es suya. Ah, tengo una culpa. Sí, Alejandro. Por primera vez desde que nos conocemos. Así es. Bueno, explícame cuál es. No creo que haga falta, pero ya que usted me lo pide, lo haré. José siente las cosas de una manera, no sé si razonable, pero por lo menos hermosa. A mí me habló de sus propósitos de casarnos y de que Isabelita tuviera un hogar. Ella ya tiene ese hogar. ¿Eso podríamos discutirlo? No, me doy una cama y un techo. Y comida. Sobre todo en la cena, sobre todo en la cena de cumpleaños. Dije que eso ya podríamos discutirlo. Pero no creo que sea la ocasión. José, con esa necesidad desesperada que lo mueve, le pidió a Isabel que me contara mi historia. Y sin embargo usted le dio órdenes para que no lo hiciera. Eso es lo que la ha molestado. Me ha herido. Porque eso era algo privado entre José y yo y usted no tenía por qué entrometerse. Entrometerse es una palabra algo dura. Que ofende. Perdóneme, pero no puedo usar otra. Ni siquiera voy a preguntarle por qué lo hizo. No me interesan los motivos. ¿Está usted segura? Que no me interesan los motivos. Aunque no le interesen, voy a decírselos. Dice que Isabel quedara al margen de este asunto. Es demasiado pequeña para que vaya de un corazón a otro. Sobre todo cuando uno de esos corazones está extraviado. Por favor, Alejandro. Usted está usando a la niña como un pretexto. ¿Como un pretexto para qué? Cuando le prohibió a Isabel que viniera a hablarme de esa adopción. Usted no lo prohibió por ella. Sino por usted mismo. No la entiendo. Los hombres libres se creen dueños de todas las mujeres. Entonces a usted le molestó que José quisiera estar cerca de mí gracias a la niña. Eso, Alejandro, no me ha parecido leal. No estoy acostumbrado a que me acusen de deslealtad. Pues empiece a acostumbrarse entonces, porque así lo siento yo. Lucía, usted me está agrediendo. ¿Antes me agredió usted a mí? Claro. José propone algo que no significa amor a la niña, sino amor a Lucía. Y usted me llama solo para eso. Para sacar la cara por él. José no necesita que nadie saque la cara por él, Alejandro. Él tiene la hombría suficiente para salir adelante por sí mismo. Dije que este diálogo sería difícil. Y no me equivocaba. Pero pasa una cosa, Lucía. ¿Qué cosa? No tengo ni tiempo ni paciencia para sobrellevar diálogos difíciles. Buenas tardes. Lucía, ¿qué han hecho? ¿Oíste? Nada ganaría con engañarte. Sí, oí. Nunca pensé que Alejandro sería capaz de reaccionar así. Buenas tardes. Buenas tardes, padre. Don Alejandro no está. Creo que ha ido al orfelinato. Bueno, él siempre tiene que ir allá. Bueno, no importa. Quería hablar con Isabel. ¿Dónde está? Creo que en las habitaciones de servicio. Ese es su lugar. Voy a verla. Gracias. ¿Pasa algo? ¿Oíste el timbre? Sí. Era el padre Eugenio. No vino para hablar con tu papá. Como de costumbre quiere hablar con Isabel. Claro. Como es su preferida del orfelinato. Me pregunto. ¿De qué tiene que hablar una mocosa? Con un hombre serio y además sacerdote. Siempre fueron muy misteriosos. ¿Alguna vez el padre Eugenio quiso tener una conversación a solas contigo? Nunca. En cambio a ella sí la busca. Como si no fuera lo que es. Sino la señorita de la casa. Qué difícil de explicar, ¿no es cierto? Sí, muy difícil. Buenas tardes, Gloria. ¿Cómo está tan? Chispí, 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 chispí. Chospí, chispí. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!